Coscu contó que se hicieron pasar por él y vendieron un stream a su nombre por $20.000 dólares. La otra vez me contaron que un chabón millonario me contactó, le pasaron un contacto mío y no era ese contacto y le pagó $20.000 dólares por hacer un stream. El stream recientemente realizó una transmisión en directo a través de su canal de Twitch, en donde en un momento dado se referió a una confusa situación ocurrida en la cual una persona estafó a otra por la suma de $20.000 dólares. Básicamente lo que sucedió fue que un hombre millonario habría querido contactarse con Coscu para pedirle que haga un stream en particular a cambio de dinero. Fue en ese marco que aparentemente le habrían pasado un número telefónico que no era el del influencer, pero que se hacía pasar por él, intentando imitar su forma de hablar y robándole una foto personal para generar más credibilidad en su perfil, llegando a vender insupuesto stream por un total de $20.000 dólares. Miren, la otra vez me contaron que un chabón millonario me contactó, le pasaron un contacto mío y no era ese contacto y le pagó $20.000 dólares para hacer un stream al chabón. El chabón le pagó $20.000 dólares y le empezó a decir, che, ¿cuándo vas a hacer el stream? Al contacto, a este contacto. ¿Cuándo vas a hacer el stream? Che, ¿cuándo vas a hacer el stream? Y nadie se estaba contactando conmigo, era un random. Y el random le pagaron y le decía, no, y me mandaron screenshots de lo que le decía el chabón, no, es que se me complicó, acabo de volver del hospital, Messi se me enfermó. Todas excusas de mi vida personal, ¿entendés? Como para que sean creíbles. Nah, 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 increíble. A ver, tengo la conversación acá, la voy a buscar, porque es muy gracioso. Igual el chabón que paga $20.000 dólares por un stream, primero es un pelotudo, segundo. No seas tan pelotudo, man. Se puede ser un poco pelotudo, pero tan pelotudo. A ver. Dice, amigo, necesito que hagas el stream. Amigo, ¿estás? Amigo, ¿estás? Amigo, ¿qué onda? Amigo. El chabón le contesta, este supuesto Coscu le contesta, 11 y 51 de la noche le contesta, amigo, me vas a matar, estoy con Messi mi perro en el veterinario, no sé qué le pasa, lo voy a poder hacer mañana o pasado, porque tengo el día a full. Y si no, devolvé la plata. Y le pone, lo voy a poder hacer mañana o pasado, porque tengo el día a full. Y le escribe full, F-U-L, no F-U-L-L. O sea, un analfabeto este Coscu. Y el chabón le manda en un video y contesta, ¿qué pedazo de nazi con ese? Mirá si yo voy a poner pedazo de nazi con ese. Claro, la foto de perfil del chabón es yo con Messi, claro, como que se buscó la... Nada, un escámer. Pero un escámer de los más malos, ¿eh? O sea, literal. Le voy a mandar la conversación a Shisakude, no sé para qué, pero se la voy a mandar, para que lea algo que no va a entender. Porque Shisakude, si te va a escambiar, te va a escambiar bien. Va a poner pedazo de nazi con Z, va a escribir bien, porque yo no soy una persona que tenga falta de ortografía. Shisakude, si te va a escambiar, te va a escambiar bien.